Playing skills, Mr. Doblete, Yo Chris, Frankie J, escucha bien Yo te di todo mi amor y más, y tú no reconoces ni lo que es amar Yo me puse dispuesta a tus pies, y tan solo con desprecio me has pagado Pero ahora ves Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loco Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida nada Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Si una vez dije que te amaba Y yo sé que un día tú volverás Y tú de todo te arrepentirás Yo me puse dispuesto a tus pies, y tan solo con desprecio me has pagado Pero ahora ves Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loco Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida nada Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Y yo me arrepiento Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Y yo me arrepiento Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Y yo me arrepiento Ya lo sé Quererte no valió la pena Sola, solita te quedas Márchate Ya no me llames, pierdete Y no me busques Ya lo sé Quererte no valió la pena Sola, solita te quedas Yo me arrepiento de esta relación, todo te lo di Tremendo problema, te juro que no lo vi Ok, me dormí, pero yo lo decidí El golpe fue duro, te juro que morí Se acabó todo, me echaste en el lodo Mi amor es oro y tú lo tiras por el inodoro Un par de días te ignoro, pero a veces empeoro Todo lo que siento, lo resume este coro Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé está mal Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé está mal Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé está mal